¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. Hoy vamos a hacer una receta súper rica, chocolatuda, como a ustedes les gusta. Solamente vamos a necesitar harina de almendra, monk fruit o tu endulzante favorito, ya se es tevia, pero tiene que ser granulado. Cacao o cocoa en polvo, leche de almendra, cuatro claras de huevo o puedes sustituirlo por huevo de linaza. Acuérdense que en el video que les voy a dejar aquí en la esquina, les puse cómo pueden hacer ustedes el huevo de linaza. Y por último, crema de cacahuate. Las cantidades exactas de todo lo que vamos a utilizar lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción, solo dale a la flechita y se te va a desglosar todo. Y para no hacer más churunguguete, vamos a poner manos a la olla. Vamos a juntar primero todos nuestros húmedos en un bowl pequeño, en este caso va a ser nuestras cuatro claras de huevo, junto con nuestra leche de almendras y una cucharada de crema de cacahuate. E integramos. En un bowl aparte vamos a agregar entonces nuestra harina de almendra, junto con nuestro endulzante y nuestro cacao. Y por último agregamos nuestro polvo para hornear. Con muchísimo cuidado vamos a integrar nuestros húmedos a nuestros secos. Y ahora sí, es momento de batir. Oigan, se me olvidó decirles un ingrediente súper importante que yo ya lo tenía aquí reservado, pero no lo vi y no se los dije. Vamos a utilizar también harina de avena. Esto para que nuestra mezcla no quede tan húmeda y no se nos vaya a desmoronar el muffin, ¿ok? Y listo, ya salieron nuestros muffins 22 minutos exactos a 180 grados centígrados. Lo siguiente que voy a hacer, y lo voy a hacer porque quiero que ustedes lo vean, los voy a sacar de los capacillos únicamente para que vean como la forma del muffincito y no estén viendo puro papel. Estos muffins no se inflan tanto, no salen tanto del molde, entonces tú lo puedes llenar perfectamente hasta el ras de tu molde. Inflan un poquito, así que tú no te preocupes porque se te vaya a desbordar. Vamos a partir nuestros muffins por la mitad, con mucho cuidado para no desgraciarlos. Bueno, si los desgracian un poquito, no pasa nada. Y yo los voy a rellenar con un poquito de cajeta que ya se las había enseñado por mi Instagram y en uno de mis videos de crepas, para darle ese sabor al caramelo que tienen los sneakers. Pero este paso es súper opcional. Ahora, con mucho cuidado, vamos a cerrar nuestros muffins y vamos a darle nuestro toque todavía más chocolatudo con un poquito de chocolate sin azúcar previamente derretido. Lo ponemos por encima. Y por último, como los sneakers son de cacahuate, ya le pusimos un poquito de cacahuate a la mezcla, pero vamos a ponerle el toque cacahuate por encima. Y sale un gallo. La verdad es que si yo tuviera cacahuate en trozo, también le pondría para darle ese toque crunchy porque saben que el sneaker trae como cacahuate. Pero no tengo. Si ustedes tienen, úsenlo, un poquito espolvorenlo. Delicioso. Esto es todo lo que tenemos que hacer para nuestros muffins y sneakers. Estoy segura que a tu hijo, a tu hija, a tu novio, a tu novia, a quien sea le van a encantar. Son fáciles, rápidos, deliciosos y obviamente saludables. Si te gustó este postre chocolatudo, es un yquerudo, deliciosudo, déjamelo abajo en los comentarios para que yo sepa que te gusta y darte más de este tipo de postres. Si no te has suscrito, acuérdate de suscribirte y de prender la campanita de notificaciones para que te llegue cada que suba nuevo video. Denmele mucho amor para yo saber que a ustedes les gustó y compártanlo para que más gente pueda verlo y hacerlo y entretenerse en estos días de encierro. Les mando muchísimo amor. Bye. Parece que baile flamenco, ¿verdad? Sí, bonito. ¿Seguro? Sí.